Televisión Española comienza el año como líder de audiencia. Nuestras series han sido las preferidas de 2011. Nuestros programas los más vistos. Y nuestros informativos los más seguidos y más premiados. Nos has elegido para vivir en directo el mejor deporte. Y los grandes momentos que han marcado 2011. El éxito de una programación de calidad y para todos. Televisión Española. Una vez más, líder del año.